¡Enrique! 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 ¿Dónde estás? ¿No estás practicando la vocalización? ¡Oh, no! Necesito el registro, ya casi comenzamos. A ver, saluda, di algo. ¡Oh, me perdí otra vez en mi curiosidad! ¡Qué vergüenza! ¡Enrique! ¡Quédate quieto! ¡Necesito cuadrar el foco! Bienvenidos a Al Aire con Enrique, el nuevo programa de Radio La Aldea. Enrique, ¿te ocurre algo? Aún no estamos al aire, faltan tres minutos. ¡Aún queda mucho por hacer! ¡Patas a la obra! ¡Tres minutos para salir al aire, equipo! ¡Esto es un desorden! Ya casi vamos a comenzar y todavía estás escribiendo el guión. Si yo fuera el director, nada de esto pasaría. Dejan todos siempre para última hora. Yo no sé cómo van a ser. ¡Terminé! ¡Pra, prra! ¡Vamos por más noticias! ¡Oh, espérame! ¡Pra! ¡Buenos días, Enrique! ¡Ya voy! ¡Hola, Carmen! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo está tu mundo hoy? Mi mundo está emocionado y feliz. Y yo estoy llena de curiosidad de saber qué nuevos amigos llegarán a nuestra aldea. ¿Sabías que muchas crías y sus familias han descubierto que cuidarse es divertido gracias a nuestros consejos de bienestar? Mi mundo también se emociona de imaginar los nuevos comerciales matemáticos y los debuts de talentos de la sección musical de DJ Inés. Ya quiero jugar a descubrir los consejos azules. Hablando de novedades, ¿qué noticias nos traerán hoy las guacamayas? ¡Pra, prra! ¡Alerta, alerta! ¡Últimas noticias de la aldea! ¡Los expertos se quedaron encerrados! Repito, ¡los expertos se quedaron encerrados! En cada programa nos acompaña un experto distinto para hablarnos de diferentes emociones. También para compartir sus experiencias y brindarnos algunos consejos azules. A veces pueden ser invitados muy ruidosos. No entiendo para qué nos escucharon, si nos van a dejar acá metidos. Yo quiero salir, yo quiero salir. Oh, de verdad que no entiendo. ¿Cómo no me dejan dirigir a mí esto? Sería mucho mejor. Nosotros también estamos invitados. Sí, haremos la mejor miel. ¡Ay, pero ¿quién está grabando? Si yo estoy aquí. Ya quedó todo en posición. Creo que se ve bien. ¡Ya casi estamos listos! Hola, chicos. ¿Cómo se sienten hoy? Presiento que nuestro episodio de hoy será muy divertido. Mucho éxito. ¡Hola, Lorena! Así será, querida Lorena. ¿Estás listo, Enrique? Listo y muy emocionado, querida Carmen. Solo nos falta algo muy importante. ¿Y ustedes ya están listos? Son los miembros más importantes del equipo. Busquen al aire con Enrique en www.laaldea.co o también en Spotify. ¡Bienvenidos!